Estás viendo Soy Mamá Relajado, no es que ahora no lo sea, pero sí, puede venir tranquilamente Mucho más canchero puede venir A veces uno, vos sabés que eso es común en los médicos de tratar de, uno cuida las formas de cierto aspecto, ¿no? Exactamente Pero bueno, te voy a hacer caso, lo próximo Vamos a ver cómo se viene entonces el próximo domingo Doc, en este caso vamos a hablar de la fertilización in vitro Uno de los procedimientos o uno de los tratamientos que se puede recomendar en el caso de que una pareja intente tener un bebé y no lo pueda lograr ¿Qué es esto? ¿Qué es la fertilización in vitro? Para entender un poco lo que es la fertilización in vitro, uno tiene que entender lo que es la fertilización in vivo Es decir, adentro del cuerpo de la mujer Que básicamente es el momento en que se unen el óvulo y el espermatozoide y después desarrollan un embrión Y ese embrión después se va a implantar, es decir, se va a pegar y de alguna manera va a echar raíz dentro del útero Cuando por algún motivo no se pueden juntar el óvulo y la espermatozoide adentro del cuerpo de la mujer Lo tenemos que hacer los médicos y los biólogos en un laboratorio de fertilización in vitro Esto implica que los hombres tienen que darnos una muestra de semen que se obtiene por masturbación Se seleccionan los mejores espermatozoides y que la mujer tenemos que darle una medicación para que desarrolle varios óvulos Esa medicación es en vacunas durante unos 10, 12 días Y sacarle los óvulos porque las mujeres no largan los óvulos para afuera, ovulan para adentro y cuando lo hacen ovulan uno solo Entonces, teniendo ya los espermatozoides en el laboratorio Los óvulos en el laboratorio se juntan, se produce la fertilización que es in vitro Bueno, ahora es en plástico en realidad, pero en otra época era en vidrio Por eso queda la palabra in vitro Y entre 2 y 3 días después, cuando el embrión ya está desarrollado Se coloca como si fuera un papá Nicolau Se coloca un espéculo Simple Muy simple, sin anestesia, no duele nada Lo único que hacemos es mirándonos por arriba del abdomen con una icografía Esto es lo que hacemos Ahora, Doc, ¿por qué habiendo tantos procedimientos, tantos tratamientos? ¿O cuándo el médico decide que este es el tratamiento indicado para esa pareja? Lo que es que recién escuchaba a la licenciada con respecto a los mitos que hay en cuanto al abuso sexual Y en esas cosas, tanto en la ofrección en vitro como en esas cosas, hay muchos mitos que también Y una de las cosas, o de los mitos, casi siempre es culpa de la mujer o el problema está en la mujer Primera cosa que creo que uno tiene que desmitificar es Las causas que llevan a una ofrección en vitro La mitad de las veces están en el varón y la mitad en la mujer Son compartidas Absolutamente En una u en otra En 50 y 50 Y muchas veces están en los dos lados, ¿no? Y lo que cualquier de estas causas, cualquier problema que impida que el óvulo y el espermatozoide se junten dentro del útero Es lo que nos va a obligar a hacer una ofrección en vitro Por ejemplo, que los cañitos que trasladan el óvulo espermatozoide, que se llaman trompas de falopio, estén tapados Ajá La otra es que los espermatozoides no tengan ni la cantidad ni la calidad para llegar al óvulo La otra es que muchas veces lo intenté por otro medio, y lo intenté, y lo intenté, y pasó el tiempo Y no nos embarazamos, entonces, como no se pueden juntar por algún motivo, no siempre sabemos por qué El óvulo espermatozoide los tenemos que juntar en un laboratorio de presión en vitro por un tratamiento que se llama ICSI Doc, es un procedimiento que tiene un tiempo largo de duración desde que uno comienza hasta que ese embarazo es exitoso Cuando lo fuese, es mucho el tiempo de espera, y qué ansiedad genera en el padre, y ni hablar en la madre El tiempo es, bueno, todavía no son madre y padre, lamentablemente, por eso es que estamos haciendo esto Pero el tiempo desde que consultan por primera vez, se hacen los estudios, y terminamos con el análisis en sangre Para ver si uno está embarazado o no, es decir, si va a ser madre o padre No debería, o sea, puede ser, o no debería pasar los tres meses A veces por otros motivos pueden pasar tres años, pero es porque por algún motivo lo postergaron Pero en tres meses ya, desde la primera consulta hasta el análisis para saber si estamos embarazados Es suficiente para hacer los estudios, para hacer el tratamiento y para ver si estamos embarazados Doc, dos cositas más, ¿porcentaje de éxito de este tratamiento en particular? Varía fundamentalmente por la edad de la mujer Eso también quería saber Sí, por supuesto, depende de las causas que nos llevaron a hacer una presión en vitro Pero lo más importante es la edad de la mujer Mujer menos de 35 años, las chances de embarazarse van a fluctuar, depende de muchas cosas Pero entre el 30 y el 50% de posibilidades de embarazarse Las mujeres de más de 35 empiezan a bajar, bajar, bajar Y después de los 40, 42, entre el 2 y el 5% de chances de embarazarse Que es poco, lo que pasa es que comparado con 0, 5% por ahí termina siendo un montón Doc, un placer, muchísimas gracias Voy a levantarme otro domingo para venir acá y voy a tener menos formal Vamos a ver, vamos a ver cómo le queda, seguramente le va a quedar bien De todas maneras, quiero contarle a todas nuestras televidentes y a los hombres también De que le pueden hacer consultas en forma privada, en forma particular al doctor Y que seguramente esas consultas van a ser más que bien recibidas Por supuesto, siempre contestamos en 24 horas la respuesta a través de nacientes.com Que hay un estrés clínico o el mail que tiene Soy Mamá Para las consultas, las contestamos en 24, 48 horas máximo Si no está con un domingo tengo que venir acá, entonces bueno, necesito un poquito más Se lo vamos a dar, Doc, nos estamos viendo, muchas gracias Nos vemos, buena semana Y seguimos en Soy Mamá, qué bloque tan rico el que viene ahora Porque estamos en la cocina con nuestro amigo Lucas Galán Luquitas, así te digo Gracias Alejandrita Alejandrita, ¿cómo estás? Gracias por venir a este domingo No, por favor, gracias a vos y a Cruz, por supuesto, por invitarme siempre Así que bueno, hoy que vamos a hacer, siguiendo justamente el tema que planteara nuestra amiga Lorena Vamos a seguir con esto de opciones para el desayuno Entonces bueno, la preparación de hoy es una preparación muy fácil de hacer, sencillísima realmente Con ingredientes que seguramente tenés en casa y si no, no tenés que hipotecar nada para comprar los ingredientes Para hacer esta preparación que no es para los chicos, es para toda la familia Qué bueno Y justamente, bueno, lo que decía Lorena, el desayuno es así como el puntapié inicial del día O sea que si arrancaste mal, difícilmente justamente Si cargas mal combustible, no vas a funcionar en el día No vas a llegar Por eso desde Soy Mamá hacemos tanto hincapié en el desayuno Manos a la obra y yo te voy a ayudar Bueno, elegimos, va a ser granola Granola, mirá, granola Vos, Alita, tome querida, usted tome la cuchara de madera Y lo que vamos a necesitar para hacer granola es miel Miel, una media taza más o menos de, después vamos a ver bien los ingredientes Pero tenemos acá, media taza de miel que voy a colocar en una sartén, una olla, una cacerola Lo que tengas en casa para entibiarla nada más La idea es que se entibie para que reciba al resto de los ingredientes Así entonces se puede integrar todo y luego vamos a hacer como este turrón abierto, así Esta granola No compremos más, esto de la barrita de cereal Se ha convertido ya, la barrita de cereal se ha convertido en una golosina más Ya no es tan nutritiva como antes Entonces hagamos en casa esta granola que es buena para el desayuno y es buena para la merienda Y tiene, fíjate, tiene miel, tiene fibra Que podemos estar detrás de la sierra es la miel Justamente, acá jugamos con miel detrás de la sierra, vamos con avena arrollada Avena arrollada Puedo mezclar, ¿verdad? Si usted mezcle, dale mientras yo voy agregando ingredientes Esto se los voy a hacer a mis sobrinas Hacelo porque realmente es muy fácil y dura mucho Lo podés guardar en un frasco, ya te voy a mostrar cómo termina Pero lo podemos guardar perfectamente Acá que agregamos salvado Si querés hacerlo para celíacos, vamos a trabajar en vez de copos de avena Avena arrollada, vamos a trabajar copos de maíz Pero si pueden ser en lo posible, no azucarados, mejor todavía Vamos a agregar acá salvado de trigo Salvado de trigo Y obviamente el trigo para celíacos no es apto Entonces lo cambiamos directamente por un salvado de algo que sí puede ser apto como puede ser arroz Vamos ahora con coco Acá no hay problema, coco Una media taza de coco Fíjate, son todas cosas que le gustan A los chicos, a vos, a mí, a todos Vamos ahora con semillitas Más fibra, necesitamos arrancar el día con mucha vitamina, mucha energía Y acá tenemos justamente fibra, vitaminas Con semillas de sésamo, semillas de lino Y le vamos a agregar, ya no más, una ralladura de naranja Aromático, el que quieras Puede ser ralladura de naranja, ralladura de limón Puede ser esencia de vainilla Que seguramente tenés un poquito de esencia de vainilla Ahí un frasquito, un chorrito de esencia de vainilla Esos son los clásicos, ¿qué otros pueden ser? Limón, naranja, digamos, son los clásicos que irían bien con esta granola Si no, ya tendrías que ir con algún tipo de aromático Artificiales como frutillas, chocolate y estos Y ya sería como cargarlo demasiado Y ahora le vamos a hacer frutos secos Frutos secos, nueces, almendras, maní, lo que quieras, lo que tengas Pasas de uva, ya vas a probar, ya vas a probar Y ahora, ya que agregamos todos los ingredientes Está bien, no querés seguir mezclando, estoy haciéndolo bien Prestame una pizquita apenas de sal Esto es para potenciar los sabores No es para salar, es para potenciar el sabor de todos estos ingredientes que tenemos Y fíjate que queda una preparación abierta pero húmeda Que le dé humedad a justamente esa miel Que es lo que va a ayudar a integrar y le va a dar color Ahora, mi apreciación es que está quedando con la textura de la barrita de cereal Fíjate, entonces para eso le tenemos que agregar un poco de glucosa O algo que agarre justamente, que aglutine Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Le voy a agregar aceite Una cucharadita de un aceite neutro, o sea, no de oliva, puede ser maíz, puede ser girasol Mezclamos, apagamos el fuego, listo Y ahora lo que voy a hacer, Alejandra, es esto Yo ahora lo voy a colocar en este bowl Pero lo que voy a hacer en casa es colocarlo en una placa Y lo llevo al horno, horno muy, muy suave Por aproximadamente 30, 40 minutos Hasta que yo vea que se va secando La idea es que tiene que soltar todo el perfume de esa miel con ese coco Esas especias, esta ralladura de naranja que va a quedar fabulosa Y entonces así lo dejamos Que se seque, tiene que quedar bien crocante Apenas tostadito Y así luego una vez que se enfrió Lo guardamos en un frasco Y lo tenemos ahí en alacena A mano para comerlo con qué Así como está, lo llevamos a secar Y ya seco, me queda así Lo tenés en un frasco Guardadito en un frasco En alacena, no hace falta que vaya a heladera Directamente así como está Mirá, bien crocante Doradito, mirá, espectacular Vasito con yogur Y acá tenés calcio, fibra, proteína Tenés todo acá Granola Y así Y mientras vas preparando ese plato Vamos a repasar la receta Repasemos Por favor, qué rico Estamos viendo en pantalla para que la mamá Directamente vaya copiando Yo estoy probando Vos probás Y yo leo los ingredientes ¿Qué necesitamos entonces? Rápido, para hacer esta granola Necesitas una taza de avena arrollada Media taza de salvado Puede ser salvado de trigo salvado De el que tengas, el que encuentres ¿Qué más necesitamos? Coco rallado, media taza A eso le vas a agregar El coco le gusta a todo el mundo Si no te gusta, sacalo directamente Nueces, almendras, pasas de uvas Frutos secos, lo que encuentres Una taza aproximadamente también Una cucharada a dos de semillas Sésamo Puede ser girasol Puede ser zapallo Puede ser ¿Qué más teníamos acá? Lino Lo que quieras Perfecto Semillas Y vamos finalmente Con media taza a una taza de miel Si o si tiene que haber miel Y la rasadura de naranja o vainilla Y finalmente una o dos cucharadas De aceite neutro Y así queda lista nuestra granola Y así queda riquísima Real para arrancar el día ¿Con qué? Vamos con todo Con toda la fuerza Con toda la fuerza Como Popeye Ahí está Fabuloso Nos vamos comiendo Y le pasamos a Cruz Directamente Cruz Lo siento Seguimos con vos Muchas gracias Ale El tiempo junto a los hijos Es fundamental Elegí trabajar de forma independiente Y complementando tus horarios Emprendedoras Karina Rabolini Yo ya tengo en mi catálogo ¿Y vos lo tenés? ¡Qué bueno! Mirá lo que tengo Ah, yo lo estaba esperando Porque los veía disfrutar Los veía comer ahí ¡Rico! ¿Se lo vas a preparar a Gastia y a Clarita? ¿Sí? Está bueno, ¿no? Nos vamos a cortar Nos vamos a cortar Ya volvemos Ya regresamos Con Soy Mamá Soy Mamá